Hola incondicionales, yo soy Brismata, influencer de City Banamex y me encuentro en Sochi, una de las sedes de esta Copa Confederaciones. Esta ciudad tiene alrededor de 370 mil habitantes y es conocida como la Riviera Rusa. Cobró fama después de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. Y es la ciudad más larga de toda Europa con 140 kilómetros de largo. Antes Sochi era solo una ciudad resort para la nobleza, únicamente para gente rica. Pero desde que Stalin comenzó a venir a esta ciudad, la desarrolló para ser una ciudad turística. Eso hace muchísimos años atrás y vean lo que hay ahora aquí en Sochi. Amigos, caminando aquí por la ciudad de Sochi me encontré con esta calle que tiene una línea del tiempo con los acontecimientos más importantes de esta ciudad. El más importante y el más reciente fueron los Juegos Olímpicos de Invierno. Estamos en la Catedral de San Miguel Arcángel. Es una iglesia ortodoxa y fue construida en el siglo XIX. Es de las catedrales más visitadas aquí en la ciudad de Sochi. Vamos a entrar a esta catedral, pero las mujeres no pueden entrar mostrando su cabello o mostrando las piernas. Entonces, antes de entrar vamos a tener que cubrirlo. Stalin eligió esta ciudad por su punto estratégico, ya que el Mar Negro da fácil acceso a países como Turquía, Ucrania, Bulgaria y Rumanía. Detrás de mí tengo una estatua que está basada en una película muy famosa que se llama Brillante Beruca, que significa brazo de diamante. Y la gente acostumbra a sobarle, bueno, tallarle la nariz más bien para tener buena suerte. Esperemos que tengamos buena suerte el resto del viaje. Incondicionales, esto fue el centro de Sochi. Hay muchísimos restaurantes, bares y está el Mar Negro. Pero también existe la parte deportiva. Está a 40 minutos de aquí y se llama Adler. Ahí está el Estadio Fitch, donde jugará la Selección Nacional de México. Espero les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Brismata, influencer City Bananex. ¡Suscríbete al canal!